FIAT sigue liderando el camino de la movilidad urbana sostenible y presenta el nuevo FIAT 600E, una gran incorporación a la gama de la firma que marca su regreso al segmento B. Y lo hace mejorándolo en todos los aspectos, mayor espacio, mayor autonomía, mayor sensación de Dolce Vita. En pocas palabras, el nuevo FIAT 600E tiene lo mejor de los mundos B y B-sub para ofrecer una experiencia de conducción única. El nuevo FIAT 600E representa la solución ideal tanto para los amantes de la ciudad como para los entusiastas del aire libre. Combina los valores de estilo italiano y sostenibilidad de la marca. Es fresco y elegante y tiene un generoso tamaño de 4,18 metros de longitud con una cómoda habitabilidad para cinco personas. Es el mejor de su clase en almacenamiento delantero. Presume de una autonomía eléctrica de más de 400 kilómetros y más de 600 en ciudad y ofrece características de seguridad de última generación. Disponible en cinco puertas, el nuevo FIAT 600E ofrece una impresionante habitabilidad con sus cinco plazas y 15 litros de almacenamiento interior. Los clientes pueden guardar sus objetos personales en el inteligente túnel central que viene con un cubre objetos personalizado en los bolsillos de los asientos y en los estratégicos espacios de almacenamiento delanteros. El maletero también tiene un gran tamaño, ya que presume de 360 litros de capacidad de carga. Además de la versatilidad de espacio, el modelo presenta una gran autonomía eléctrica. Las baterías de iones de litio con una capacidad de 54 kilovatios hora proporcionan al nuevo 600E una autonomía de más de 400 kilómetros en ciclo combinado WLTP y de más de 600 kilómetros en el ciclo urbano, lo que convierte al nuevo FIAT 600E en el vehículo ideal tanto para el uso diario en ciudad como para las escapadas de fin de semana. Para optimizar el tiempo de carga, el nuevo 600E está equipado con un sistema de carga rápida de 100 kilovatios. Con menos de media hora para cargar la batería al 80%, más o menos el mismo tiempo que se necesita para preparar el coche para una escapada de fin de semana. El modelo también viene con un cargador embarcado de 11 kilovatios y un cable modo 3 para cargarlo en casa o fuera de ella, garantizando una carga completa en menos de 6 horas. El motor tiene una potencia de 115 kilovatios y proporciona una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 9 segundos. El nuevo FIAT 600E se adapta a cada cliente gracias a sus tres modos de conducción, eco, normal o sport, que pueden seleccionarse para adaptarse a su estilo de conducción. El nuevo FIAT 600E, el hermano mayor del 500E, toma su nombre del 600 original y aporta toda la frescura y el estilo italiano. Su diseño exterior e interior encarna a la perfección la belleza italiana y la filosofía dolce vita. En resumen, el nuevo FIAT 600E ofrece un verdadero placer sensorial arraigado al ADN italiano.